Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? El día de hoy tenemos un video respecto a un acontecimiento que recientemente ha hecho mucho ruido en el mundo de las artes visuales opacando otros asuntos como la obra de Kunz, vendida en 94 millones de dólares o el aparente extravío de Salvatore Mundi atribuido a Da Vinci por una serie de expertos en pintura del renacimiento y esto no es para menos cuando pensamos que la obra de la que hablaremos el día de hoy ha mezclado diferentes factores del mundo del arte tan alejado para la mayoría de las personas en una pieza que se siente tan cercana para casi todo el mundo El día de hoy, la extraordinaria historia de la segunda versión de Judith de Capitán de Lofernes de, supuestamente, Michelangelo de Merici, El Caravaggio Mucho se ha dicho sobre la extraña aparición de esta obra sobre su procedencia, pero sobre todo alrededor de aquellos factores que avalan o no su autenticidad como un original de este maestro del barroco y quizás el más grande pintor de su siglo una de las figuras principales de la pintura universal ¿Pero qué sabemos de esta obra? ¿De dónde proviene? Probablemente, la primera mención que se tiene de este cuadro está atribuida al pintor Franz Porbus quien, en el año de 1607, visita Nápoles con la intención de conseguir obra para su señor Vincenzo de Gonzaga, duque de Mantua En este viaje, entra en contacto con la obra de Caravaggio informando sus hallazgos del siguiente modo He visto aquí dos cuadros hermosísimos de mano de Michelangelo de Caravaggio Uno es una Virgen del Rosario y se hizo para un altar Tiene 18 palmi de alto y piden por él nada menos que 400 ducados El otro es un cuadro de menor tamaño con medias figuras que representan a Judith y Olofernes No se desprenden de él por menos de 300 ducados No he querido hacer una oferta porque desconozco la intención de vuestra Alteza pero han prometido no desprenderse de los cuadros hasta haber sido informados de vuestros deseos Esta carta, piedra angular de los partidarios del nuevo Caravaggio menciona también que la obra pertenece a la colección del pintor Louis Finson nacido en Brujas entre 1580 y 1585 y que aseguraba haber sido alumno directo de Caravaggio por lo que sus réplicas eran bien valoradas por los coleccionistas de la época De esta relación entre el flamenco y el italiano se sabe con certeza que tras su ida de Roma Caravaggio se integra brevemente a la comunidad de artistas de la Plaza de la Caridad de Nápoles en 1606 y en esta tiene una gran influencia sobre sus integrantes los cuales imitan su estilo y ayudan al italiano a vender sus obras y aunque Caravaggio parte prontamente a Malta varios de sus trabajos realizados en Nápoles quedan en manos de Finson y otro pintor Abraham Bank los cuales se dedican a crear réplicas de la obra de Michel Angelo en 1615 existe registro de que Finson organiza una venta de obra junto con Peter Brown un eminente marchante de pintura y que en dicha venta figura al menos un original de Caravaggio Nola Judith mencionada por Porbus hacia 1616 tras un viaje por distintas ciudades francesas Finson se establece en Amsterdam donde cae enfermo redactando su testamento el 19 de septiembre de 1617 declarando que estaba en posesión de dos obras de Caravaggio en copropiedad con Abraham Bank la Virgen del Rosario y Judithio Lofernes aparentemente la misma a la que Porbus se refiere en su carta en 1619 se hace una última alusión a esta pintura en el inventario de Abraham Bank tras lo cual la obra desaparece como tantas otras piezas del siglo XVII y aunque se había rumoreado en distintas épocas de la historia la fugaz aparición de algunos Caravallos perdidos no es sino hasta el siglo XXI, 400 años después de la desaparición de esta pintura que una noticia explota en los medios globales anunciando la probable reaparición de esta obra es de este modo que en abril de 2014 un personaje anónimo se percata de una gotera en el living de su propiedad una casona en algún lugar de Toulouse, Francia detrás de la pared una mancha revela el problema un fragmento del muro se ha vencido por la humedad y obliga al dueño de la casa a echar abajo una parte clausurada de la misma además del desperfecto descubre una pintura sobre tela cubierta de polvo milagrosamente sin afectaciones mayores por la humedad o por el paso del tiempo asombrado por la calidad del cuadro esta persona se decide, sin demasiada meditación a contactar a un marchante de arte con el que casualmente mantenía una relación cercana sin que quede claro que sucede en este punto Marc Lavarde, marchante de arte local recomienda limpiar la pieza y acudir a Eric Turkin especialista en la obra de Caravaggio que, tras remover a fondo el polvo de la obra llega a una conclusión este es, sin lugar a dudas, la pintura perdida mencionada por Porbus la versión original de Judith Olofernes pintada en Nápoles y replicada por Finzon en lo que ahora se considera una burda copia del original no obstante esta historia que por sí misma ya parecería la trama de una película protagonizada por Nicolas Cage no era más que el inicio de las nuevas vicisitudes de esta pieza algo curioso y poco mencionado es que el debate sobre la Judith se dio desde el año 2015 en que se solicita una evaluación por parte del Museo de Louvre para probar la autenticidad de la obra esto debido al intento de los dueños originales de venderla a un museo norteamericano un año antes lo que provocó un conflicto legal entre los dueños y el Ministerio de Cultura del Estado Francés el cual consiguió que se dictara un requerimiento que prohibía la salida del país de la pintura al considerarla un posible tesoro nacional dando un plazo de tres años al Estado Francés para adquirirla de manera preferente mientras se realizaban estudios de autenticidad volviendo público el hallazgo a partir de este punto Eric Turkin se hace cargo de la publicidad alrededor de la obra y se convoca a profesionales en Caravaggio a estudiar la tela para discernir si es, en efecto una obra de Michelangelo de Merici en el marco de estas investigaciones el museo del Louvre realiza una serie de análisis científicos sobre el lienzo aunque, no obstante los resultados de estas pruebas aún se mantienen en secreto mientras que diferentes voces han avalado la autenticidad de la Judith empezando por Mark Labarbe dueño de la casa de subastas donde se exhibió el supuesto Caravaggio quien asegura que no tengo ninguna duda porque he trabajado en él durante cinco años considero que puedo hablar tanto como tantos que no lo han visto y dan su opinión cuando presentamos el cuadro en Italia sabíamos que comenzábamos una carrera entre escuelas porque los expertos se odian entre ellos por su parte Eric Turkin ha declarado basta mirar la ejecución de los labios la forma en que se pinta la barbilla los párpados pertenece a Caravaggio como podría ser de alguien más a la par del galerista y el curador otros profesionales del medio han unido sus voces avalando la obra entre ellos David Mestone Rossella Baudre Claudio Falcucci Katherine Puglisi entre otros y de modo similar expertos como Kate Christensen quien en un principio se mostraba renuente a confirmar la pintura como obra de Caravaggio ha cambiado su postura aceptando tímidamente la autoría del pintor esto tras la realización de un coloquio en el año de 2017 en el museo de Brera en Milán donde declaró que el tiempo dirá donde va la opinión predominante pero nos recuerda que este es un artista que no se puede poner en una caja y cuyo trabajo exige constantemente una nueva revisión como conclusión diferentes participantes del coloquio acordaron que el cuadro de Toulouse era realmente la obra perdida de Caravaggio aunque posiblemente con la intervención de una segunda mano sugiriendo que Caravaggio podría haber compartido su taller de Nápoles con al menos otro pintor que habría intervenido en diferentes ocasiones principalmente en el rostro de la anciana la cual presenta un extraño patrón concéntrico de arrugas poco habitual y hasta inconsistente con el método en que el italiano trabajaba los rostros de los ancianos menos tolerante ha sido la crítica y considerada hasta hace unos años máxima experta en la obra de Caravaggio Mina Gregory de 95 años famosa por identificar la magdalena destinada al Papa Pablo V y de la que no se sabía nada desde finales del siglo XVII y que con respecto a la obra de Toulouse no ha dudado en declarar que la misma es una copia del artista flamenco Louis Finson rematando su opinión con un lapidario Reconozco un Caravaggio cuando lo veo a favor de la autenticidad del descubrimiento Jean-Pierre Toussaint ex curador en jefe del departamento de pintura del museo de Lyuf ha enlistado una serie de obras atribuidas a Caravaggio que en un primer momento fueron rechazadas por profesionales pero que actualmente se cuentan entre los poco más de 60 originales de Michelangelo entre los que destacan La flagelación de Cristo adquirida en 1995 por el museo de bellas artes de Rowen originalmente como un trabajo de Mattia Preti pero que fue confirmado como un Caravaggio en 1960 por Roberto Longhi Salome con la cabeza del Juan Bautista en la Galería Nacional de Londres aunque la junta directiva estaba dividida en cuanto a su autenticidad empezando por el director Michael Levi quien lo dejaría durante muchos años en una bodega el caballero de Malta del Palazzo Pitti en Florencia avalado como Caravaggio por Mina Gregory en 1970 San Francisco en meditación de la Pinoteca de la Cremona considerado por Longhi una copia en una primera revisión pero hoy aceptada como una obra maestra después de haber sido rehabilitada por Mahon y el mismo Longhi y como este muchos ejemplos más de obras que originalmente no eran aceptadas como originales de Caravaggio pero donde el peso de la unanimidad crítica ha atallado las voces disidentes habitualmente apoyadas en la revisión tanto de la técnica como de los materiales y aunque el análisis completo realizado por el Museo de Lure sigue siendo confidencial la misma página donde se exhiben datos sobre la obra comparte los análisis realizados por Eric Turkin y Marc Labarbe destacando que el lienzo es del mismo tipo de tela que en otras obras de su periodo de Nápoles y que la aplicación del material se basa en una base marrón rica en carbonato de calcio lo suficientemente delgada para que deje ver el lienzo una técnica llamada rosparmio que aporta profundidad en las sombras del rostro y acentúa las formas como se observa en la zona de la mano de Lofernes esta se puede encontrar también en otras obras como el David y Goliat de la Galería Borghese y se vuelve más común en las últimas obras de Caravaggio de manera similar la Judith presenta una delimitación particular de los personajes principales a partir de un contorno oscuro solo visible por medio de los rayos infrarrojos análogo a como se observa en la coronación de espinas y en la Santa Catalina de Alejandría en el Museo Nacional Thyssen los pentimenti ligeros arrepentimientos del pintor sobre detalles como los dedos las uñas la longitud de algunos elementos revelarían que la pintura fue modificada durante el proceso uniéndose a las radiografías que muestran modificaciones en el rostro de Abra y de Judith principalmente en lo que se refiere a su mirada y como esta cambió de posición en el último minuto detalles que no podrían ser sino producto de Caravaggio según la experta Rosela Baudret sin embargo los detractores de la pintura han señalado que los materiales eran relativamente comunes a los pintores de la época y aunque la habilidad de Caravaggio no tenía igual entre sus contemporáneos no se puede pasar por alto que su estancia en Nápoles sirvió para que otros colegas aprendieran su técnica de cerca sin contar los numerosos imitadores que buscaban reproducir su proceso pictórico lo que provoca que el análisis salte a las comparativas tanto con la obra de Caravaggio como con la de otros candidatos a haber realizado la Judith de Toulouse confrontando cronológicamente distintos rostros de mujeres en la obra del italiano así como la similitud de la dentadura de Olofernes y Goliath uno de los puntos de disputa principal en los críticos por otra parte los drapeados de las cortinas características de Caravaggio se han comparado a las del fondo de la Judith queriendo ver la misma pincelada que en la muerte de la virgen en el Louvre y las de la virgen del rosario en Viena o bien el efecto de lino en el taparrabo de la flagelación de Cristo y la camisa de la anciana si bien esta última denota una diferencia evidente en cuanto al acabado así mismo se ha querido ver en el rostro de Abra a la misma modelo que la anciana presente en la crucifixión de San Andrés ambas afectadas por el bocio claramente visible debajo de la quijada en el caso de la obra de Toulouse y un poco menos evidente en la crucifixión no obstante esta comparación revela las diferencias antes mencionadas en el extraño patrón de las arrugas de Abra poco común en las representaciones de ancianos y fuertemente cuestionadas en múltiples textos que redebaten la autenticidad de la obra de Toulouse pero quizás el aspecto que ha venido a coronar la polémica sobre el cuadro ha sido el precedente de la venta que intentaron hacer los dueños originales a espaldas del ministerio de cultura francés ocultando el descubrimiento de este supuesto caravaggio seguido de la extraña historia respecto a un robo en la vivienda donde se hallaba la pintura durante el cual los ladrones ignoraron el caravaggio por considerarlo una pintura ornamental optando por saquear joyas perfumes y muebles algo sin mucho sentido para este tipo de robo aunado a esto el anuncio de la subasta planeada para el 27 de junio del 2019 desató una gran expectativa en torno a la dinámica de la misma sin precio de reserva la pieza partía de una oferta de 30 millones de dólares pero se estimaba que podría llegar hasta los 170 millones sin embargo dos días antes del evento y ya con la confirmación de clientes potenciales Eric Turkin anunció que la pintura había sido vendida a un cliente cuya identidad estaba protegida por una cláusula de contrato el mismo habría pagado entre 150 y 154 millones de dólares y estaría emparentado con lo que llamó simplemente un gran museo extranjero como era de esperarse el anuncio no hizo sino agitar todavía más el avispero de la polémica y provocar una serie de especulaciones que llevaron a la Gasset-Ruot y al diario New York Times a afirmar que el comprador no era otro que James Thomas O'Hill multimillonario estadounidense administrador de fondos de cobertura y hasta hace no mucho vicepresidente de Blackstone Group polémico fondo de inversiones también llamado fondos buitre el señor Tomilson forma parte de la junta directiva del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York así como de la colección Frick y es dueño de su propio museo privado el Hill Art Foundation además de ser un reconocido coleccionista de arte contemporáneo pero también de pintura antigua no obstante el artículo del New York Times establece que no se espera que Tomilson Hill donde la pintura sino que la preste por un tiempo limitado al Museo Metropolitano de Arte para luego integrarla a su colección privada pareciera que esta es la última parada de la Juditio Lofernes pintada o no por Caravaggio la adquisición por parte del multimillonario terminará como tantas otras obras apartando la pintura del ojo público y como bien lamenta Kate Christensen que a pesar del hecho de que actualmente el exeomo es aceptado como una obra de Caravaggio durante mucho tiempo me ha parecido una obra cuya atribución no se puede defender en el terreno estilístico o técnico tampoco sobre la base de documentos su aceptación es simplemente la consecuencia del peso del consenso que parece haber bloqueado una evaluación verdaderamente crítica en este comentario Christian Sen que como hemos mencionado ha terminado por aceptar la autoría de Michelangelo respecto a la Judith no sin cierta decepción adivinen que el Caravaggio de Toulouse pronto se integrará a la lista selecta de 68 obras que actualmente se reconocen como originales del genio italiano aun cuando en ella existen lienzos donde las dudas de los expertos nunca fueron contestadas convincentemente pero que como en otros casos han sido anuladas por el exorbitante costo al que son adquiridas alejándolas del público en lo que Robert Hughes llamó vandalismo cultural dejando solo la fotografía dentro de los catálogos actualizados pero negando la observación del original resguardando y reemplazando su aura por el fantasma del dinero otra hora más importante que la obra misma y motivo de la polémica por encima del legado cultural para la humanidad que esto debería de ser al mismo tiempo se descalifican voces cualificadas como la de Mina Gregory quien en una primera instancia había mencionado la posibilidad de que la réplica fuera obra de Artemisa Gentileschi una versión que fue negada hasta la ridiculización de la autora en cuanto a los museos avasallados por el coleccionismo privado no pueden sino rechazar toda aspiración de poseer una obra de carácter público como diría el mismo Turkin obviamente me habría gustado que la obra hubiera sido adquirida por una institución pública pero por otro lado el precio era muy alto 100 millones de euros es el presupuesto de New York para 15 años de adquisiciones que posibilidades deja esto al público limitado por su economía y alejado de las instituciones culturales vueltas una pasarela para las élites económicas porque cuando un Kunz aparentemente inofensivo creado de manera serial se vende a 94 millones de dólares los caudillos de las artes proclaman el engaño y la farsa y cuando un cuadro que podría ser una de las cúspides del arte europeo amenaza con desaparecer dentro de la propiedad de un multimillonario se acepta dócilmente es que aún pensamos que el obra de Caravaggio no puede sino ser para los ricos los poderosos o los papas esto es atentar contra el mismo Caravaggio atentar contra la razón por la cual todos lo sentimos tan cerca porque a diferencia de Miguel Ángel de Da Vinci o de Rafael Caravaggio con sus defectos su temperamento sus crímenes era evidentemente humano un hombre con la capacidad de crear algunas de las imágenes más maravillosas de la historia de la humanidad desde ahí desde la oscuridad desde la guardilla donde sufría la resaca de una noche de fiesta Caravaggio en su terrible y dolorosa humanidad nos muestra que la corrupción humana incluso la de un asesino no impide que el arte surja del espíritu humano con su obra Caravaggio nos demuestra que lo más terrible del mundo siempre puede ser opacado por la enorme vitalidad y la enorme belleza espiritual de la gran pintura por esta razón es que la historia del nuevo Caravaggio resulta tan fascinante porque queremos que sea un Caravaggio queremos sorprendernos y maravillarnos queremos saber que algo de ese artista extraordinario había pasado tanto tiempo oculto queremos creer que podremos verlo que alguna vez podremos ahorrar lo suficiente como para poder acudir a su morada y tener unos segundos privados con la obra del genio pero en vez de ello tenemos que conformarnos con la polémica con lo que dicen los expertos y con lo que no dicen los expertos tendremos que bajar las manos y aceptar que el arte es para los ricos que está fuera de nuestro alcance que poco ha cambiado el poder en 400 años pero el mismo Caravaggio nos preguntaría ¿por qué lo aceptan? ¿por qué ceden? ¿por qué no tomar la ofensiva? y en esta última pregunta tenemos un paralelismo con la pieza con la Judite que a través de la debilidad de su oponente invencible encuentra la debilidad del poder su propia soberbia su lujuria su confianza en la brutalidad esto es un poco de lo que quería hablar sobre la Judite Olofernes de Toulouse como datos finales se puede mencionar que Turquín ha repetido en múltiples ocasiones que los dueños originales son descendientes de soldados españoles los cuales habrían saqueado la pintura durante el periodo napoleónico y que la misma familia ya había subastado antes algunas obras de arte con el mismo origen no obstante el anonimato de estos personajes impide corroborar lo dicho por Turquín también me gustaría mencionar que la historia de esta pintura me recuerda vivamente la trama de la película incógnito de 1997 dirigida por John Batham y protagonizada por Jason Patrick en la cual un falsificador profesional adquiere el compromiso de crear un Rembrandt capaz de engañar a cualquier experto película asesorada por profesionales en pintura barroca por lo que algunas secuencias son verdaderas clases de pintura al estilo de este pintor ya en la parte de las recomendaciones bibliográficas sugeriría la adquisición del libro Caravaggio una vida sagrada y profana de Graham Dickson y otro que ya he mencionado con anterioridad M el enigma de Caravaggio de Peter Roth y por supuesto la era de Caravaggio de Mina Gregory si ustedes tienen más recomendaciones los invito a dejarlas en la parte de abajo ya saben en la parte de los comentarios para enriquecer la discusión sobre esta obra y también si quieren apoyar el canal lo pueden hacer tanto vía Paypal como Patreon y si quieren pueden seguirme en Instagram o en Twitter finalmente bastaría por decir que en el caso de la pintura de Toulouse y su posible ejecución por parte de Caravaggio me parece obvio que esta pintura se trata de un y su posible ejecución de Toulouse Gracias.